Aparats mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Aparats mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Estoy aquí a tu lado, para estar aquí a tu lado Estoy aquí a tu lado, para estar aquí a tu lado Estoy aquí a tu lado, para estar aquí a tu lado Estoy aquí a tu lado, para estar aquí a tu lado Aparats mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby, realmente necesito Aparats mi baby, te extraño macho baby No me dejes solo baby